y muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado y no si no más comenzamos en el sitio oficial para el ova basado en la novela visual de visual arts ikei planetaria en stock globe se anunció que el estreno programado para este mes ha sido postergado para enero de 2021 el estudio encargado será okuruno toboru los cuales ya tenían todo el trabajo realizado pero ya la pandemia y varios procesos se retrasaron generando la postergación de su estreno este ova se basará en una historia corta preco de la titulada snow globe que tratará de cómo se lanzó la parte de la novela ligera en una edición limitada del juego original de pc otras historias de la novela incluyen jerusalem hoshi no hito hombre de las estrellas y tearsis tu aminte la novela también incluye una versión limitada para playstation 2 del juego los proyectos de animación previos de la franquicia incluyen el anime planetaria en shizana hoshi no yume que contó con cinco episodios y fue estrenado en julio de 2016 seguido por la película planetaria en hoshi no hito que se estrenó en cines en septiembre del mismo año en el sitio oficial para el anime ginga e yudensetsu di en new etis el nuevo proyecto de la franquicia de novelas de yoshi kitanaka ginga e yudensetsu se anunció la producción de una nueva secuela de 24 episodios lo cual sería del episodio 25 al 48 el proyecto la serie original se estrenó el pasado 6 de abril a través del canal nhk y tele y tuvo 24 episodios el anime ginga e yudensetsu di en new etis haikou se estrenó en abril de 2018 y tuvo 12 episodios y una segunda temporada basada en la trilogía de películas ginga e yudensetsu di en new etis se irán se estrenaron en japón el 27 de septiembre 25 de octubre y 29 de noviembre de 2018 respectivamente en el sitio oficial para el loba basada en la novela visual spin off de la serie little busters desarrollada por kate y titulada kut wafter se anunció que el estreno programado para este mes ha sido retrasado para noviembre debido a los efectos de la pandemia y por lograr una mejor calidad en el producto final originalmente ésta estaba programada para estrenarse en noviembre de 2019 pero con el cambio de director se aplazó un año kut wafter fue la octava novela visual para adultos desarrollada por kei y fue lanzada originalmente en japón en 2010 para sistemas operativos windows la novela fue posteriormente porteada a la consola playstation portable en mayo de 2013 y para playstation vita en diciembre de 2013 sin el contenido para adultos la historia sigue las vidas del estudiante de preparatoria riki naoe y su mejor amiga kudryab ka no mi mientras comienzan a verse cada vez más con un interés romántico la jugabilidad de la entrega sigue una trama ramificada que ofrece escenarios predeterminados con cursos de interacción y está totalmente centrada en kudryab ka quien suele ser conocida simplemente como kud para abreviar netflix confirmó que añadirá la película de animación basada en la franquicia psycho pass titulada psycho pass movie a su catálogo en latinoamérica el primero de octubre la película se estrenó originalmente en los cines japoneses el 9 de enero de 2015 y fue producida por los estudios production a y el anime original tuvo tres temporadas la primera de 22 episodios estrenada en octubre de 2012 la segunda temporada de 11 episodios estrenada en octubre de 2014 y la tercera de 8 episodios estrenada en octubre de 2019 también netflix anunció que el 12 de octubre estrenará el anime basado en el manga de ichiro oda one piece este estreno incluirá los primeros 61 episodios de la serie en español latino es decir que les faltan casi 870 capítulos por doblar el manga se publica en la revista weekly shonen jump de la editorial sueisha desde julio de 1997 y el anime se emite desde octubre de 1999 producida por toei animation bueno llevaba un tiempo desde que no hablaba de unas teorías conspirativas del anime pero sé que ésta los pondrá a pensar bastante pues varios medios japoneses reportaron el registro del dominio web tao p.net y los fanáticos han asegurado que esto se trata del nuevo proyecto basado en las novelas de spin off escritas por reiki kawahara autor de sao e ilustradas por abec y sword and online progressive aunque no se han dado anuncios oficiales estas novelas se iniciaron a publicar en octubre de 2012 a través del sello editorial dengeki bunko de la editorial kadokawa y finalizaron hace dos años y bueno bien sabemos que reiki nos tiene acostumbrados a que cuando finaliza un arco de sword and online lo adaptan al anime pues así se ha hecho con los 18 volúmenes de la novela y con ggo alternative así que yo pienso que ésta sería una gran oportunidad ya que mientras se emite este anime reiki puede continuar publicando el arco unital ring de la obra original para que pueda adaptar este arco final al anime en fin para los que se preguntan de qué trata sao progressive pues básicamente éste nos introducirá de nuevo en aincrad ya que en la obra original se saltaron algunos pisos así que en esta hora se hablarán de la mayoría de los pisos del juego de la muerte creado por kayabaki hiko no voy a extenderme más con esto así que si quieren un vídeo detallado hablando de todo el mundo de sao déjenmelo saber en los comentarios en el sitio oficial para la película beam become human el nuevo largometraje basado en la serie de reboot beam se publicó un nuevo vídeo promocional del proyecto cuyo estreno está previsto para el 2 de octubre y está basado en la serie original de 26 episodios producida por los estudios daichi douga estrenada en japón en 1968 inspirando varios proyectos una tercera serie animada titulada beam contó con dos episodios producidos por los estudios landki studios estrenada en julio de 2019 beam bella y velo son aterradores monstruos humanoides yokais que luchan por la justicia los monstruos viven entre los humanos y los protegen de los malvados yokai los tres se encuentran excluidos tanto de los humanos como de otros yokai pero continúan luchando con la esperanza de que algún día se conviertan en humanos en el sitio oficial de la franquicia world witches se reveló un nuevo comercial para el anime original strike witches road to berlin la serie ha programado su estreno para el próximo 7 de octubre en japón por otra parte otras series confirmadas de esta franquicia incluyen ranmei kuigen kukou mahou ongakutai luminous witches y world witches hashishimasu ambos programados para el 2021 la historia general de la franquicia se centra en una invasión extraterrestre por parte de seres conocidos como los neuroi la única manera de hacerles daño y derrotarlos de una vez por todas es a través de las witches chicas que poseen poderes mágicos que son capaces de utilizar las unidades striker que amplifican sus habilidades y les permiten maniobrar en el aire los personajes de la franquicia comúnmente están basados en ases aéreos de la vida real en el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por fujimo omori ilustradas por susujito y asuda dan jioni de ai wo motomero uno wa machigateiro darouka más conocidas como danmachi se publicó un nuevo vídeo promocional para la tercera temporada del proyecto el cual tiene su estreno programado para el 2 de octubre lo que debe haber sido pospuesto de su fecha original este mes debido a los efectos de la pandemia en la producción las novelas se publican desde enero de 2013 bajo el sello jiabunko de la editorial sb creative y finalizamos con nuevas figuras las primeras figuras son escala basadas en rimuru tempest y milin nava de la franquicia tensei shita reslime de ataken para enero de 2021 la figura de rimuru tiene una altura de 190 milímetros mientras que la figura de milin tiene una altura de 180 milímetros y los precios serán revelados próximamente la siguiente figura es escala 1-7 basada en passion leap de parade grand order para noviembre de 2021 tiene una altura de 210 milímetros una anchura de 370 milímetros y 220 milímetros de profundidad y valdrá 41.580 yenes 400 dólares la siguiente figura es escala 1-7 basada en kudirap kanaumi de la franquicia little buster específicamente del spin-off food laughter para el mes de junio de 2021 tiene una altura de 125 milímetros y un precio de 17.930 yenes 172 dólares la siguiente figura es escala 1-4 basada en el personaje hisako arato de la franquicia shokuge kinosoma para el mes de julio de 2021 tiene una altura de 470 milímetros y un precio de 27.500 yenes 264 dólares y nuestra última figura es una neandroid basada en el personaje ruby rose de la serie rwbi para el mes de julio de 2021 tiene una altura de 100 milímetros y un precio de 5.200 yenes 50 dólares y bueno eso es todo por hoy no olviden dejar su like y suscripción es totalmente gratis muchísimas gracias por todo el apoyo aquí en el canal así que arigato gozaimasu y sayonara